¡Hola a todos, chavales! ¡Soy el tan informado de GameFRB! ¡Ya estoy de vuelta en mi casa! Bueno, chavales... Lo que quería deciros es que ya ha venido como mucha fuerza. Voy a darle caña al canal. Voy a ver vuestros vídeos todos los días, como siempre he hecho. Y nada, os dejaré en el final de este vídeo. Un vídeo que hice del primer día de mi trabajo. Para que lo veáis donde he trabajado y eso. Es un barco bastante guapo. Y nada, estaré actualizándome con estos días. Y ya tendréis una sorpresita. Bueno, en otras semanas puede ser o la siguiente. Cuando me vea yo con mucho tiempo, ¿vale? Porque aquí en Cádiz te deja muchas cosas también que hacer y tengo que ponerme al día. Y nada, pues eso es todo y muchas gracias por todos los que están ahí apoyándome, esperando mis vídeos. Y nada, hasta la próxima, chavales. ¡Adiós! Hola a todos, chavales. Soy el Spanish Forhound de Game4B. Y bueno, estoy enseñando el barco donde estoy trabajando. La verdad es que es un barco muy bueno. Lo que pasa es que lo estamos arreglando, manteniéndolo, limpiándolo. Creo que lo estoy haciendo ahora mismo. Lo estoy limpiando. Y bueno, en verdad el barco está a pata arriba. Y bueno, estamos en Sotogrande, en Cádiz, la provincia de Cádiz, en Sotogrande. Lo podéis buscar por el Google Maps y ponéis Sotogrande y os saldrá a la zona, vamos. Bueno, la verdad es que aquí está repleto de barco. Es increíble. Así que con este móvil de mierda se puede grabar algo. Pero creo que así está bien. Tú sabes, es una zona de lujo, de pijos, todas esas cosas. Pero bueno, es lo que tiene. Se paga muy bien. Y aquí estoy, trabajando. Bueno, os voy a enseñar lo que es la parte del barco, ¿vale? Bueno, estamos entrando en la papa del barco. Como estáis viendo, está todo su pata arriba. Se ha hecho en estos días un alijamiento de la cubierta. Está todo... Uy, sí, que me caigo. Está todo liso. Como podéis ver, está todo lleno de polvo. Está todo lleno de polvo, fíjate tú. Y bueno, esto poco a poco se está convirtiendo en un barco verdaderamente por fuera, de verdad. De qué es lo que tienen estos barcos. Que llega uno que compra el barco, contratan a varias gente y empiezan a... Lo que salga de los cojones a jefe. O decir, mira, pues el barco, quiero esto, quiero lo otro, quiero que me hagáis esto. Y esas cosas. Ahí tenemos una moto acuática. Aquí hay una lancha que tiene que tener por lo menos unos 6 o 5 metros de eslora. Eslora es lo que... Sí, se me verdeo. Ahí. Eslora es lo que se mide... Es lo largo. Eslora es lo largo. Y nada, aquí estoy. Vamos arriba, que es donde estoy. Pero antes de subir, me voy a enseñar el camarote. Bueno, lo que es el puente del barco. El salóncito. A ver si me quito los zapatos. Sus muelas. Cago, se ha quedado enganchado. Ahora. ¿Ves? Está la parte de aquí. Tenemos la tele. Con DVD y eso. El canal Plus. DVD. Allá abajo tiene que estar, sí. Y un equipo de música. Está bastante bien. Es muy grande. Eso sí. No me va a dar tiempo de enseñarlo todo porque... F estaba por ahí rondando y como que no quiero escackearme mucho. En fin, pues... Esto es lo que supuestamente... Esto es el puente. Fuente. Que aquí es donde se maneja el barco. En invierno. Y hay otro puente arriba. Que es más o menos allá para esta fecha. Para verano y eso. Para navegar. Aquí tenemos un ordenador. Que no es un ordenador cualquiera. Es un buggy o de esto. Está un montón de bien. El teléfono. El walkie. Aquí supuestamente esto es para... Yo le sé. Para... Para los amigos del jefe y eso. Para echar ratillos, cubatitas y todas esas cosas. Bueno, y ahí abajo pues ya sería lo que es el... Bueno, venga. Os lo voy a enseñar, hombre. Aquí tenéis la cocina. Si se puede. Se entiende. Ahora. La cocina. Bueno, este es mi... Mi bolsita de comida y eso. La nevera. El mueble. Vamos a la tontería. ¿Dónde está todo? La pasta. La comida. Etcétera. Esta es la cocina. Muy bien. Aquí tenemos la tostadora. En microondas. Y aquí ya pues lo que sería lo que es un cuarto daño. Aquí está. Un cuarto daño y eso. Aquí hay otro cuarto daño. Entramos en el camarote. Supuestamente este será de invitado, de jefe. No sé. Todavía no sé la distribución del barco. Este sería el otro cuarto daño. No, esto. Aquí. ¿Ves? Aquí es muy simple. Mea y caga. O sea que... Muy fácil. Mea. Jala. Ahí. Ahora, la para arriba. Y eso, agüita. Ya está. Las cobillas, etcétera, etcétera. Y aquí el fufu. Solo tendré que cambiar. Aquí estoy yo. La verdad que está un montón de bien. Esto es la parte del camarote. En fin. Aquí hay más abajo, más camarote. Espera, te vamos a apagar la luz. Aquí. Ahí. Vamos para arriba. Os voy a enseñar la parte del puente de arriba del barco. Vamos a poner esto. Espero que se vea bien el vídeo. Sospero. Aunque no se me escuche. No sé. Este móvil este... No tiene un micro muy bueno. Eso puede decir. Vamos para arriba. Estamos llegando arriba del barco. Ahí. Y aquí es donde estoy yo dándole caña. Limpiándolo. Eso. Mi cubito. Eso. Y bueno. Este es el otro puente. Que es aquí donde se navega en verano. Le quitas esto. No se lo voy a quitar porque... Es un lío ponerlo otra vez. Ahí está el volante. Los GPS. La pantalla. Aquí. Y nada. La conducí. Vamos a Alicante. Venga chicos. Esto es... El trabajo mío que me ha salido. Hace una semanita. La verdad que está bastante bien. Y bueno. Un trabajo es un trabajo. Como os decía en el otro vídeo. Un trabajo es un trabajo. Y bueno. Pues nada. Voy a meterle más cañas. Y... Espero que os guste. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Y comentar. Y si puedo pasar a por vuestros vídeos. A comentar. Y eso si puedo. Pues lo intentaré. ¿Vale? Si no. Pues intentaré. Ahí si puedo comentar también los vídeos que he subido. Y eso. Y nada. Esperad. A la próxima. Adiós.